Con su baile mago, viva San Isidro, que es la fiesta mía. Con su baile mago, viva San Isidro, que es la fiesta mía. Con su baile mago, viva San Isidro, que es la fiesta mía. Con su baile mago, viva San Isidro, que es la fiesta mía. Con su baile mago, viva San Isidro, que es la fiesta mía. Con su baile mago, viva San Isidro, que es la fiesta mía. Con su baile mago, viva San Isidro, que es la fiesta mía. Con su baile mago, viva San Isidro, que es la fiesta mía. Con su baile mago, viva San Isidro, que es la fiesta mía. Con su baile mago, viva San Isidro, que es la fiesta mía. Con su baile mago, viva San Isidro, que es la fiesta mía. Con su baile mago, viva San Isidro, que es la fiesta mía. Nuestro baile me volvió su rogería